El empresario comerciante Marcos Reyes Talles dijo que es muy lamentable que el pequeño comerciante no reciba apoyo por parte de ninguna dependencia de gobierno, debido a que solo apoya a los grandes comerciantes. Pero no hay respuesta. En la ciudad de Oaxaca se dieron unos créditos por los problemas magisteriales, pero a TUSEPEN nunca cayeron. Desafortunadamente caen esos créditos, sí los dan los bancos, pero la mayor parte del comerciante pequeño está con cartera vencida. Entonces es muy difícil que la banca te les pueda otorgar o nos pueda otorgar ciertos créditos porque al final de cuentas la banca arma un negocio y al final de cuentas te viene ahorcando más. Cada día en lugar de tener un crecimiento vas disminuyendo tu capital porque sí vas sorteando la economía, pero al final de cuentas vas disminuyendo tu capital con tantos intereses que vas pagando. Entonces eso mata al pequeño comercio y sobre todo que no lo da la banca. No hay acceso a ese tipo de créditos en el pequeño comercio. Agregó que con el paso de los años el comercio pequeño ha ido cayendo debido a que el gobierno del estado ha dejado de invertir en el sector comercial. Pues eso esperemos que los tiempos vuelvan a cambiar, que sean mejores, que realmente TUSEPEN vuelva a tener el apoyo necesario que hace muchos años se tenía. Hemos venido de muchos años para abajo, para abajo, para abajo, tal vez por gobiernos del estado que no se han enfocado a TUSEPEN ya como la segunda ciudad en importancia, ahora somos la tercera y bajamos casi a la cuarta. Entonces es importante que se traiga a TUSEPEN industria y apoyos, porque ya no es de TUSEPEN, el comercio realmente está muy, y no totalmente quebrado, pero sí está en una etapa de que todo mundo, los pequeños comercios, trabajan en un ambiente familiar. Por lo tanto, agregó que es necesario que el gobierno estatal reactive la economía del municipio y que habrá más apoyos para este sector. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.